El príncipe Harry pareció atacar a la reina, en una sentida carta que el duque escribió sobre su consternación por no poder ayudar a los veteranos después de haber sido despojado de sus títulos militares. Cuando abandonó los deberes reales el año pasado, el príncipe Harry, de 37 años, fue despojado de sus patrocinios y títulos honoríficos por la reina, de 95. Durante su entrevista de Oprah con su esposa Meghan Markle, de 40 años, en marzo, el duque ha dicho fue herido por su abuela que lo despojó de sus patrocinios reales y títulos honoríficos pero dijo que respeta su decisión. Ahora, en una emotiva carta a la familia del soldado condecorado Nathan Hunt, quienes luchan por conmemorar la vida de su hijo al agregar su nombre al Monumento Nacional de las Fuerzas Armadas, Harry dijo que desearía poder ayudar a la familia si hubiera estado en el mismo lugar. Papel que una vez fui. En la carta que presenta el logotipo del príncipe, Harry escribe, Siento una profunda empatía por lo que está pasando su familia y por lo tanto, desearía poder ayudar formalmente si hubiera desempeñado el mismo papel que antes. Harry había servido junto a Nathan en Afganistán en 2008, pero Nathan se quitó la vida en 2018 después de sufrir graves problemas de salud mental que se cree que están relacionados con su servicio militar. Se ha contactado a representantes del duque de Sussex para solicitar comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.